Amigos, ¿ustedes tendrían una Signature? O sea, ¿comprarían una Signature? Sí, yo lo he hecho y creo que seguiría comprando otra Signature. Sí, es verdad, ¿no? ¿Te compraste la Chris Shiflet? Chris Shiflet y Shawn Mendes. ¿Y tú? No. Para llevarla contra, nada más. Me compraría la Robert Cray. O sea, bueno, la Robert Cray es una... Sí, creo que de todas las Signature que he visto aquí, Defender, es la única que me ha llamado la atención. Y bueno, ahorita vamos a hablar de otras marcas. Pero bueno, yo, la verdad, me compraría el Justin Mendel Johnson, que es un Mustang. Bueno, ese también. Ese también está muy chido. Ese bajo lo amo, las cuerdas, las pastillas. El negro o el azul, el que sea. El azul está más lindo. Fíjate que me estuve batallando porque el negro me encanta, pero creo que el Daphne, no sé, el Daphne Blue está... Tiene algo especial, pero siento que el negro ya no destaca tanto. Es como, ah, es un Mustang bajo negro X, pero el azul destaca un poco más visualmente. ¿Y sabes qué es chistoso? Hay un dato curioso. Justin Mendel Johnson, el que hizo el bajo, él comentó que lo hizo negro porque quería este... ¿Qué destacara? No, más bien que lo usara más gente que a lo mejor no le gustaban los colores pasteles. Porque el bajo que él sacó es una imitación del que él tiene y decidió sacar el negro para otras personas que lo pidieron literalmente en otro color. Que a lo mejor no les gustan tanto los colores, ¿no? Pero bueno, como ya adivinaron, estamos... Lo siento, me dicen que no toque la mesa y la sigo tocando, discúlpenme. La verdad, siguen golpeando. A la producción, lo siento. Si ya se dieron cuenta. A sus oídos, perdónenos. Es más, me voy a poner las manos aquí atrás. El capítulo de hoy de Signatures. Sí, hoy vamos a hablar de Signatures y sería bueno o sería muy interesante que habláramos de si nos gustaría tener una Signature de alguna marca, no sé, y que nosotros podamos customizarla, ¿no? Estaría interesante. Sería el sueño. Sí, la neta, yo creo que llega un punto como artista, si te toca eso, es un honor. Bueno, luego hablamos de controversias de ciertos artistas. Vamos a hablar de controversias. Vamos a hablar de eso que yo tengo mis opiniones. Sí, porque muchos podrían decir como de, ah, una Signature se merece o es justo. ¿Qué es lo que hace un artista tuve una Signature, no? Es un honor, ¿no? Pero que se lo dan a las leyendas o a quiénes o qué pasa. Pero si ustedes tendrían una Signature, ¿qué características tendría la Signature? ¿Y de qué marca sería? Yo digo que empiece el halo. A ver. Bueno, la mía sería una Duosonic. ¿Dusonic? Duosonic. Color Desert Sand, si se puede. Uy, es que se ve bien bonito el Desert Sand. O color natural, pero de maple flameado. Con brazo igual de maple y con un diapasón tal vez de palo de rosa o ébano. Con tuners Goto y Puente Schaller. También tendría unas pastillas, sería con Hombokers. Sería Dimarcio o Simultuncan, no sabría bien. ¿En qué posición? Para diestro. No, no, no. ¿En qué posición la de Hombokers? Las Hombokers, pues las clásicas. Ah, las dos Hombokers. Las dos Hombokers. Dos Hombokers. Dos Hombokers. Dos Hombokers. Y ya, si se pueden hacer todo, todo, que tenga un foquito, nada más. Se me acaba de ocurrir. Un foquito. Un poco ahí en el centro. Sí, ya, ahora sí ya es delante. Un foco, nada más. ¿Y le pondrías tu firma? O el foco es tu firma. El foco es la firma, no. Esa es otra. Por ejemplo, hay gente que no le gusta que tenga la firma. Creo que a mí, en las signaturas, no me gusta que se vea la firma. A mí sí. Entonces, si tuviera la firma en la tira, creo que es importante que tenga la firma, porque eso le da validez de que es una asignatura. Estaría, pero en la parte de atrás. Tal vez en la placa, para que no se note tanto. Yo te iba a decir, en la placa, en la placa, hay artistas como, por ejemplo, como Eric Johnson y como Flea, que tienen como un tallado en la placa que se ve bien chido. O Ed O'Brien, Ed O'Brien también. Exacto. Que se ve bien chido. Yo siento que eso es como más sutil y así, pues no, no, todo el mundo se va a dar cuenta de que estás traiendo una asignatura. Si eso es lo que quieres, ¿no? Hay gente a la que no le importa. Sí, hay gente que no le importa. Hay gente a la que es fan y dice, quiero ver la firma de mí. Sí, pero justamente ayer estaba hablando con un cliente y me dijo, ah, quiero llevarme esta asignatura, no me acuerdo de que artista. Está bien padre, la vimos, es decir, una estrato, está bien chula y todo, pero la firma en el headstock de los setentas ahí, le dije, y eso es lo único que no te gusta, es lo único, no me la quiero comprar por eso. Pero está en la parte de atrás, ¿no? No, no, está en la parte de enfrente del headstock. Ah. A lo cual yo le dije, siempre le la puedes tallar, o sea. Siempre le puedes poner un sticker. Un sticker o rayarla. Yo sé de los que le ponen un sticker, pero no, a mí tampoco me gustan las firmas, pero yo también prefiero la placa. ¿Tú qué? O que estén en la parte de atrás. ¿Tú qué te harías, una jazz? ¿Tú qué? Sí, justo, esa es una muy buena pregunta. Yo diría que me haría una Jaguar, porque fue mi primer guitarra y me encanta la Jaguar, pero no lo sé. Siento que buscaría un modelo raro. Por ejemplo, de la Shawn Mendes lo que me gustó es que rescataron una Music Master. No se ve en un Music Master muy comúnmente. Claro. Sí, sí, es cierto. Entonces, híjole, no sé. El diseño de la Jaguar, de la Jazz Master me gusta. Tal vez tendría que ser entre, pero es que también una telecaster. Yo creo que yo sí quisiera una telecaster. Sí, ya, telecaster. ¿Una tele, tú, contigo? Digo, sí, telecaster, sí, sí. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Single call, single, triple, single? Es como una custom, con el humboker en el brazo. No, humboker en el brazo. Me va a copiar. Single call en el puente. No, ¿cuál copiar? Ni siquiera sabía. O sea, que se parezca mucho como a los setentas. Un híbrido entre setentas, entre cincuentas, con knobs de amplificador. Me gusta mucho que, por ejemplo, la Hair, la guitarra signature hair, ese color que es único, que solamente su signature clasina. O sea, buscarías tu propio color, ¿no? Anda. Ok. Y harías una madera así casual, maple, o tú buscarías algo así como una coaf, súper rara. Me gusta el roasted maple también. Está bien bonito la nota. Sí, es súper bonito el satinado. Pero no me puedes copiar. El satinado. Es que le tengo. Ah, ok, ok. No, pero el satinado es una... Roasted Mahoney. No, no sé. Algo roasted. Sí, me gusta muchísimo. Porque los poritos, cuando se cierran, se siente muy bonito el satinado. Eso se ve muy bien. Se ve muy bien. Dúdame. Pues, si tuviera una guitarra, sería algo similar a lo que dijo Ro. A mí me gustan mucho las telecasters. La... Ay, disculpa. No, tendría igual una... Si fuera una guitarra, tendría una tele, una custom telecaster del 72, igual con la handbook. Y a mí me gustaría mucho que fuera una roadworm. O sea, que fuera... Con acabado relic, acabado... No, no relic. No tan madreado. Yo sí. No tan madreado. Bueno, sí. No tan guerreada, ¿no? Pero sí con nitrocelulosa. Pero sí, sí, obvio, con nitrocelulosa. Y es justo como lo que dice Ro, la madera de nitrocelulosa con el tiempo. Bueno, y todas las maderas en general, ¿no? Pero la de nitrocelulosa se tarda menos y se empieza a sentir la madera como más usadita y tiene otro timbre y la verdad a mí me gusta mucho. Sí, es más libre para vibrar. Sí. O sea, literalmente, ¿eh? No es como vibrar alto. O sea, literalmente es la madera vibrar alto, amiga. ¿Qué? Sí, no, no es como vibra alto. Tendría algo así y de bajos. La verdad, yo creo que tenía... Últimamente, no sé por qué se me ha estado antojando tener mucho como una edición cincuentas de un Precision. Uy, sí. O sea, una edición cincuentas de un P-Base y que sea así, pero ponerle unas Seymour Duncan. O sea, que en look se vea como un... Un así, como... Un Precision así cincuentas y que en las pastillas tengan unas Duncan. ¿Con el Pickard también de los cincuentas que siempre expandean? Que siempre... O el que hubo de metal. Sí, sí, muy bonito. No, el dorado. Sí, el dorado. ¿El dorado, el de metal? Pero de metal. Ajá, de metal. Porque sí, el de plástico siempre es un problema. No, el de metal. Como los American Original, algo así. Ok. Está cool. ¿Saben ustedes cuál fue la primera asignatura de Fender? Sí. No. Sí. Ah. No, digo sí. Fue de un trabajador. Fue de alguien que trabajaba para Fender, que era músico y se me acaba de decir su nombre. Es de un güey que sale en los anuncios de Fender, que tiene un sombrerillo y está con la guitarra. Según San Google, nuestro queridísimo santo Google, fue en 1988 un Eric Clapton. No, es antes. Fue... No, bueno, según Fender Academy. ¿Según Fender Academy? Sí, fue... De un trabajador. O sea, una custom. Ah, no, pero esa fue una custom. Ah. No, una signature. Sí, estamos hablando de cosas diferentes. Sí, la primer custom que se hizo sí fue para Eric Clapton. La Eric Clapton, la Blackie. Bueno, eso sí es muy distinto, ¿no? Pero signature, ahí sí, no conoces. Y bueno, de artistas de signature, pues hay bastantes, ¿no? Sí. Actualmente, pues bueno. ¿Cuál sería la signature? O sea, no que exista ahorita aquí en la tienda. O sea, que exista o que sepan que existió o existe. Una signature que les gusta. A mí me encantaría sentir la Steve Ray Vaughn. Esa estaría muy chida. Sí. La number one. Siento que ella tiene un brazo como pruebas el de Clapton. Que dices, quiero probar la Blackie. La prueba es y dices, oh, tiene un brazo bien raro. Sí. Que no a todos le acomodan porque está hecho para su mano. Y siento que la Steve Ray Vaughn va a pasar lo mismo. La ves increíble, la tocas y, ay, está bien raro. Lo mismo pasa igual con la Richie Cotsen. Que le agarran el brazo de la tele y es así gigante. Es un bat de béisbol. Sí. Y pesa un montón. ¿Y ustedes recomendarían un signature? Yo recomiendo la de Jeff Beck. Creo que la de Jeff Beck también se me antoja. Me gusta. Es que, y más si eres alguien que le gusta usar el trémolo y eso, el trémolo de Jeff Beck está bien chido. Pero, ¿sabes cuál no recomendaría? Es que siento muy mal decir esto, ¿no? ¿Qué? No me gusta nada el ukulele de Billie Eilish. Oh, empezó la controversia. Y ya empezó la controversia. No me parece chido que Billie Eilish tenga su... Signature. Sí, siento que es completamente algo de marketing. Totalmente. No es un artista como Her que toca su instrumento ella todo el tiempo. A ver. Entonces, sé que no dije algo correcto por echarme de hater. No me importa. Hater. O sea, como ukulele está, hate, hater, odio, popó, o lo que quieran, ¿no? Así. Lo que quieran. Es un buen ukulele como ukulele está. Pueden darle un follow masivo. Pero no me gusta que Billie Eilish tenga su signature. Tengo mucho mi controversia. Ya sé, Dome, compone con el ukulele, pero... No, no, no. Pero deja tú eso. A ver, Spencer, Spencer, Spencer. Dije lo que tenía que decir. Ya me voy. ¡Fuera! Ok. Yo tuve justo una charla con varias personas en Instagram sobre el tema, sobre el Signature de Billie Eilish y de hecho de más artistas nuevas que han estado empezando a trabajar con Fender. Y lo que yo he visto, por lo menos que sucede, es que la gente que se ha quejado de los modelos no conoce al artista. O sea, y no lo conoce bien. Y a eso me refiero de que... Born, entre comillas. De que, mira, aparte de que fuera de que ella componga o lo que sea, ella usa ese instrumento desde hace años y lo toca muchas veces. Y dejemos a un lado que lo toca. Dejemos a un lado que lo toca. Yo, platicando con un chico, me dijo algo que se me quedó muy grabado y me dijo el hecho de que las marcas elijan a estas personas para que inspiren a más chicos a tocar música, bueno, a tocar un instrumento. Yo creo que eso es lo válido. Y si dices que es por marketing, la gente lleva... O sea, Fender y las marcas en general llevan años. O sea, todos los instrumentos son marketing. Así tú quieras o no. O sea, la Robert Cray va a ser marketing. Porque todos los que son fans de la Robert Cray, así no sepan tocar la guitarra al 100, la van a comprar solo porque tiene su nombre. Eso es marketing. Y hay gente que sí la va a comprar. Y hay gente que sí la va a comprar por sus specs, obviamente. Y obviamente van a haber personas que van a comprar el ukelele de Billie porque trae la pastilla, porque son muy pocos modelos de Fender que traen la pastilla aparte de los Fullerton, que son nuevos. Antes de eso, el único electroacústico que era Signature era de Grace Vanderbilt. Entonces, que la gente tenga otra opción, o sea, otro look. Está padre porque la Grace Vanderbilt, o sea, su ukelele es como súper clásico. En cambio, el de Billie Eilish es como más raro. O sea, es para alguien que quiere ese look peculiar en el instrumento y que diga, chale, me gusta cómo se ve y lo quiero tocar. No quiero algo clásico, ¿no? Quiero algo diferente. Entonces, esas características estéticas también le pueden llamar a las personas la atención. Entonces, yo siento que hay que darle el valor a todos los artistas que tienen su Signature porque al final sí están inspirando a otras personas a entrar en la música. Va a sonar muy raro, pero yo estoy en el punto medio porque definitivamente, literalmente estoy en el punto medio, no es la misma leyenda Billie Eilish. Si es que se puede decir leyenda, yo no creo. Es que eso es lo que quiero decir. Eso es muy pronto para tenerlo. Por ejemplo, tú tienes a Robert Cray. Robert Cray, sí es cierto, o sea, en los marketing, o sea, eso está inmerso en todo. Sí, eso sí. Qué feo que no, qué quieres. Sin embargo, Robert Cray tuvo su Signature cuando se convirtió en leyenda. O sea, cuando se convirtió en alguien ganador de bla, bla, bla. Lo mismo Jimmy Page, no sé. Mi punto con Billie Eilish es que no tiene una carrera como Jimmy Page o no sé cuánto tiempo lleva la carrera de Her. Pero, por ejemplo, la guitarrista de Pretenders, ya es de una banda consagrada y apenas va a salir su Signature, preferiría y me impresionaría más que le dieran a una artista femenina como Shakira, una guitarra acústica que tiene mucha carrera. Billie Eilish es muy joven, muy talentosa, y sí, tienes toda razón con lo que acabas de decir, pero es muy joven. ¿Y qué tiene que ver eso? Lo que no me gusta es que es muy joven. El hecho de que sea joven no le quita el valor a su talento, porque la única queja, entonces, a la gente... Pero no es así, Nemo. Pero no es así, Nemo. ¿Te crees capaz de hacer estas cosas, pero no es así, Lalo? Mi punto es, y tienes todo lo que quiero decir, tienes razón. A mí es lo que decía... Sí, sí, sí. No se entiende su punto. Sí, no tiene la misma trayectoria. Creo que hay muchas... No tiene la misma trayectoria y no por... O sea, yo no sé si Billie Eilish es, pero sí siga en cinco o diez años ahora. Sí. ¿Qué es lo que hablábamos al principio? ¿Qué hace que un artista tenga su Signature? Claro. Tiene carrera. Todos los Signatures que vemos tienen una carrera muy importante. Claramente son influyentes en generaciones. O sea, Kurt Cobain lamentablemente falló joven, ¿y cuántos años pasó después para que tuviera su Signature? Y era una voz, o sea, literal, tuvo, pasó muchos años para que existiera su Signature. Ok, Robert Cray también, o sea, Body Guy, por ejemplo, podríamos meternos con la troconvergencia de Danny Harrison, que está en donde está por su papá. Ajá, hay muchos artistas que hasta ahora no tienen su Signature y yo creo que también es por un proceso de también, de muchas cuestiones legales con el artista y con la marca. Probablemente también. Obviamente para que alguien tenga un modelo Signature debe haber como, deben compaginar tanto el artista con la marca y obviamente el artista está ligado a otras disqueras y otras cosas. Y si tiene que trabajar en la parte de marketing y ver su imagen y todo, yo creo que eso se trabaja y lo tienen que ver también legalmente. Yo siento que también toma tiempo. Aunque obviamente, por ejemplo, lo de Billie Eilish fue rápido, ¿no? Fue rápido, aunque no ha sido la única la que fue rápido. Sí. Por ejemplo, para Grace Vanderbilt, que ella también tuvo mucho éxito, es una cantante que participó en Next Factor y ella empezó igual a componer muy joven como Billie Eilish, igualito. O sea, la misma historia, de hecho, prácticamente la misma historia. Y a ella le fue muy bien en Next Factor. No me acuerdo si ganó, quedó en segundo lugar, pero luego ya Fender la jaló para trabajar con ellos y salió su Signature. Y no pasó nada. No, pero por ejemplo... Y ahorita con Billie Eilish, yo siento que como tiene más pegue, hay más gente que haga. ¿Qué tanto toca Grace el ukulele en vivo? Pero espera, aquí es donde iba a defender un poco el punto de Dome, porque, por ejemplo, sí es cierto, hay Signatures de leyendas como Jimmy Page, como Kurt Cobain, como todos los que inmortalizaron un instrumento, ¿no? Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan, etc. Pero está la nueva ola de los Signature, que es donde está Tash Sultana, que también... Está Hair, que también... O sea, no es la gran guitarrista, a mi modo de ver. Yo sé que es subjetivo, pero... Es destacada porque tiene un estilo único, porque innovó muchísimas cosas, o sea, llevó el loop, etc. Eso, el innovar y tener un estilo único. Entonces, tienes a Tash Sultana, tienes a Hair, tienes a Shawn Mendes, que también, o sea, tiene que 20 años. Entonces, ¿cómo puedes decir que tiene una carrera tan larga? O sea, yo creo que 20 años es apenas la carrera de un artista. Entonces, también las Signatures de las leyendas sí son muy fieles a las guitaras originales. Y las Signatures nuevas son más como de, ah, vamos a meterle esto y Frankenstein como lo que hicimos al principio. Porque justo están invitando a nuevos músicos a poder utilizar ese tipo de guitaras con innovaciones. Por ejemplo, Shawn Mendes no tiene una guitarra como la Signature Shawn Mendes. Hair no tiene una guitarra como la Hair. Esta Billie Eilish no tenía un ukelele como Billie Eilish. ¿A qué te refieres? Jimmy Page. O sea, se creó a partir de que hablaron con ellas, ¿no? La guitarra de Jimmy Page sí es como la guitarra de Jimmy Page. La guitarra de Tom Morello sí es como la... ¿Me entiendes? Entonces, sí, los músicos... O sea, ellos se creó su modelo a partir de la conversación con... Ajá, entonces, como que inmortalizaron una guitarra, por eso vamos a replicar la guitarra. Ellos inmortalizaron un momento, inmortalizaron un movimiento, lo que quieras. Entonces, ellos están dando pauta para que los demás sigan creando con algo nuevo. Claro, eso es cierto. Entonces, a lo mejor ahí es donde está... Yo creo que más que el peso de los años, como dice Ro, más que el peso de los años, es el impacto que tienen estos artistas en las nuevas generaciones. Exacto. Yo creo que eso es lo más importante desde que... No, y justo, o sea, al menos sabes que Fender lo que quiere es hacer... Acercarse a las nuevas generaciones. Que las generaciones jóvenes, las nuevas, compren instrumentos claramente porque saben... Y crean. El valor. Y que creen. Que creen. ¿Y qué creen? No. ¿Qué? ¿Qué? No, que sean creadores, sí. Porque imagínate, ya... O sea, a nosotros nos encanta Led Zeppelin todavía. Claro. Para nada es nuestra generación, pero nos encanta. Pero ya no podemos reciclar y reciclar y reciclar. Y a pesar de que dentro de 30 años va a seguir sonando Led Zeppelin, sí, pero no solamente eso, ¿no? Entonces, yo creo que está bien innovar y darle oportunidad, como a las nuevas personas, a sacar un sonido. Los artistas ya surgen de otros medios. Puede ser el digital, por ejemplo, Billie Eilish, SoundCloud, o de Instagram. Pueden salir de YouTube. Sí, hay muchos. Muchos lados. Hay muchos canciones de Instagram. Simplemente no me gusta el de Billie Eilish. Sí, está bien. Está bien. Pueden darle un follow más. Y además, sí, me da igual. Y además, o sea, hay que poner contrapodencia. No podemos estar de acuerdo en todo. No, y yo creo que ahorita ya vimos los dos puntos. Justo el punto de la nueva imagen que está buscando de enfocar Fender y de la imagen ya clásica, que también se debe de respetar, porque tampoco quisiera que lo nuevo desplazara, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay ambas cosas. No, no creo que pase. Es, por ejemplo, ya, los clásicos son clásicos. El otro día vi un meme que decía que los chicos que sueñan con los noventas son como los chicos de los noventas que sueñan con los de los sesentas, con la época de los sesentas. O sea, güey, fue hace 30 años. Sí, sí. En los noventas, así, ay, los sesentas, qué chido, y fue hace 30 años. Yo justo ahorita, o sea, estamos escuchando música de los ochentas y los ochentas ya fueron hace 35, 40 años. Entonces, los de los ochentas, así como veían a los, ah, sí, Elvis Presley, es como ahora nosotros. Que lo veían como grande y medianamente cercano, ahorita está bien lejos. Ajá. Y sí, toda generación va a tener sus nuevos ídolos como Billie Eilish, que defendiéndose, escuchaba a Billie Eilish, es una gran cantante. Muy buena. Su hermano, muy buen productor. Sí. O sea, si me vas a decir, en mi opinión, no vamos a discutir eso, porque nos salimos del tema, ¿quién tiene más peso, Billie o su hermano? Para mí, es su hermano. O sea, la neta, creo que su hermano, si su hermana no supiera cantar súper chido, hubiera encontrado la carrera en la música. Ahí, yo regreso a mi punto. Ay, otra vez, no, mentira. Ahí yo regreso a mi punto. Round dos. Ahí yo regreso a mi punto. También, de lo que les comentaba, la gente que estaba criticando, o critica a los artistas, no investiga lo suficiente. Quiero hacer una pregunta. ¿Eran boomers? ¿Eran boomers? ¿Cómo? O sea, que los que criticaran a los artistas, ellos son boomers. No, mira, yo vi de los comentarios, yo vi de los comentarios y había también gente joven. O sea, no eran solo gente grande, era gente joven también. Que son de las personas que me acuerdo que hace un año, les voy a contar una anécdota, que decían, ah, no, es que no, de un cliente. Vamos a un año y medio atrás. Recuerdos de Dome. Vienen dos chicos a la tienda, ¿no? Hola, Dome, ¿cómo estás? Tú eres chico 2. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, entran los chicos, vienen a ver instrumentos y ven los ukeleles y se acercan y dicen, ay, el ukelele es de chica básica. ¿Dijeron eso? Y yo así de, ¿qué? Y Dome. Y luego, caigan en cabeza. Agarra mi ukelele. Ahí va, ahí va, chico 1. Oye, amigo, el ukelele es de chica básica. Sí. ¿Ya viste ese color? Es rosa. Y ya, así como, ¿y qué les dijiste? Y muchas cosas. Esto no está ensayado. Y yo les dije como, así somos. Y yo les dije como de, oiga, no, el ukelele es un instrumento muy interesante, y le dije, y como todos los instrumentos que van a tocar, es complejo. Y tiene una historia, y tiene una historia interesante. O sea, si tú estudias del ukelele, va a ser complejo, igual que cualquier otro instrumento, porque funciona de otra forma. Y aparte, su función era que en las tribus haguayanas, este, lo usaron para atraer a los niños a que se integraran. Entonces, es un súper buen instrumento si te lo quieres llevar de viaje, si quieres ese sonido dulce para un, para, no sé, para una grabación en especial, o algo, o sea, tiene muchos usos y es súper transportable y tiene cosas muy bonitas. O sea, no, no hay que despreciarlo porque es algo pequeño, ¿no? Y es el único ukelele que ha ido al... Yo creo que porque, yo creo que porque hubo un new wave del ukelele desde hace, ¿qué, 10 años? Sí, más o menos, ¿no? Donde muchas chicas, sobre todo, no únicamente, tocaban el ukelele, se grababan y iba... ¿Pero eso qué tiene de malo? Esa palabra de malo. Es como de, oye, esas personas, esos chavos, estaban mal. Sí, y no pasa nada, son prejuicios, como todos tenemos prejuicios, está bien. Y lo loco es que después de platicarles yo todo esto, los chicos así, miren, esta es la historia del ukelele, tiene tantas cosas y así, y luego me dijeron, ay, qué padre, no lo había visto de esa manera y qué creen, un mes después los dos me compraron un ukelele cada uno. Y uno te dijo, ¿quieres salir con mi jefe? No, oye, si no entienden eso, miren el podcast anterior. Pero, pero sí, o sea, es como, yo creo que es el prejuicio. Y ese chico regresó a trabajar con nosotros. Y ya regresando al tema de los prejuicios, que es a lo que yo iba, es que dan por sentado, yo es lo que siento, que ella solo se dedica a cantar. Si se ponen a ver las sesiones de cómo ellos produjeron y cómo hicieron muchas cosas, ella forma parte muy importante de la producción de su música, porque ella, o sea, las ideas que ella tiene en la cabeza y los conceptos musicales que ella le comunica a su hermano para que él los produzca, ella tiene el lenguaje y tiene muchas cosas y tiene el estudio, porque si ella no diera esas ideas locas que ella tiene en las letras, en la música o esos sonidos raros, porque ella es la que dio ese estilo que la marca a ella. Bueno, te voy a parar el tren porque siento que este capítulo está volviendo Billie Eilish. Sí, ya, bueno. O sea, podríamos hablar de eso. Sí, sí, dejámoslo para otro lado. Y estoy de acuerdo contigo. Es una mujer muy talentosa y muy inteligente. Díganos qué opinan de todo esto. Regresando a las signatures. Ajá. Debate. ¿Qué? Debate. No sé, ¿qué más podemos decir? Yo lo que iba a platicar de las signatures, así les digo que opinan, es que a mí me ha pasado que yo he visto clientes que de repente, por ejemplo, son fans de Kurt Cobain y me pasó una vez que dijeron, es que me encanta la guitarra, se la compraron así sin tocarla y a los tres días me la regresaron. Oh, ¿y por qué? Y me dijeron, la neta, no me gusta. O sea, soy fan de Kurt Cobain, me fascina su música, pero no me gusta. tener la signature de un artista no va a hacer que tengas el sonido de ese artista o que no incluye el talento tampoco. Sí, no incluye el talento, no incluye el estilo, que a pesar de Kurt Cobain, muchos pueden decir, ah, es que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil tocar Nirvana. Sí, pero ahí estás hablando también de un gusto, ¿no? O sea, el sonido que sacan es único, o sea, por eso fue un parteaguas también, ¿no? Exacto, o sea, el sonido no solo sale de la guitarra, también viene la mezcla que hagas con el... Los efectos. Con los efectos, con los dedos, con la aculización que tengas en los pedales y en el amplificador. O sea, siempre les digo, mira, tú ahorita tienes, no sé, la pastilla del brazo que es la más grave y le puedes quitar toda la aculización de graves y subir todos los agudos a tu ampli y va a sonar agudo porque estás manipulando las frecuencias, o sea, el sonido sale a través de la pastilla y eso es lo que estás manipulando. Entonces, no... O sea, siempre es mejor probado el instrumento y eso creo que es un error. Cuando ves una signature y claramente tienes en la mente, ¿no? La Blackie de Eric Clapton y dices, va a sonar como la de Clapton y la pruebas y dices, ¿por qué no suena como la de Clapton? Porque lo estás probando en un Frontman 10 que es el tamaño de 10 watts. Tú le vendiste a una chica una John Massis, una... Jay Macy's. Jay Macy's, perdón. Ah, ¿sí? Una Jazzmaster, una Squalice, la adorada. Sí. Entonces yo le dije, órale, una chavita de, no sé, 14 años. No sé. 15 años. Es guitarrista de una banda que se llama Dinosaur Jr. No, espera, espera, pero la chica, ajá, yo vi a la chica y yo dije, ¿esta chica sabrá quién es Dinosaur Jr.? Entonces yo le dije, ay, qué gran guitarra, me gusta muchísimo cómo se ve y es de un gran guitarista que a mí me gusta muchísimo de los noventas de una banda que se llama Dinosaur Jr. Ah, ok. No, no sabía, espera, pero sí conocía la guitarra entonces cuando me dijo ella, este, no, es que a mí me gusta porque la toca esta chava, era una chava que estaba usando esa guitarra para tocar en YouTube, nunca en su canal, como pop. Y sonaba muy bien, entonces, pues muchas veces esa guitarra que se utilizara para grunge, para distorsiones, para fuzz, ella quiso utilizarla para un sonido clean con a lo mejor un river, un chorus y suena muy bien y es como ese experimentar que a veces te dan la signature. O sea, yo creo que lo que tienes que hacer es ver a la guitarra signature como lo que es, es una guitarra que trae la herramienta que tiene la firma de él más y ver qué sonido le sacas porque la neta, o sea, te llevas la Tom Morello pensando que es hacer Rays Against The Machine, yo la neta te diría, pues parece mucho a Tom Morello, puedes hacerlo y seguramente si eres una banda tributo quieres el mejor gear para sonar igual. Claro. Va. Pero si quieres innovar te va a funcionar pero busca tu camino y seguramente Tom Morello te diría lo mismo, es como, ok, llévate la mía y tienes este switch del prendido y apagado para la señal pero innova, busca tu camino, busca tu propio sonido de rock y no está mal si decidas hacerlo en pop, es como, por ejemplo, el otro día estaba pensando si me compro una guitarra de ocho cuerdas o de siete cuerdas, nunca he tenido una y digo, pues para qué, o sea, normalmente es que se usan con metal, podría, a ver, seguramente si tocas un pop y ahí seguramente lo pueden poner en comentarios si alguien conoce, algún guitarrista que toca pop o folk con una guitarra si te cuerdas con arpegios puede sonar muy chido porque tienes un grave extra que seguramente te ayuda un montón para hacer una, en la de ocho, bueno, es que yo, como ahí hasta de nueve, pero tiene razón, tienes más, a partir de seis para arriba tienes más graves, suena mucho más, tienes más musicalidad, entonces seguramente tener afinaciones ahí interesantes, entonces, sí, y experimentar, yo creo que es un buen punto lo que ustedes dijeron, así, una, que si te vas a comprar una Fender Signature, ya nos dio la razón de la idea, que, que tomes, que tomen en cuenta que es muy importante también buscar tu propio sonido y más cuando vas a comprarte tu primera guitarra porque a la final puedes ser fan de algo y puede gustarte mucho, pero no necesariamente va a ser lo que te convenga para lo que haces y saber usarlo de manera como, como este, como más creativa, ¿no? Como no encasillar también los modelos en géneros, por ejemplo, me pasa que dicen, ah, sé que esta guitarra la usaba, por ejemplo, Cubicobain y seguro solo es para grunge, ¿no? Justo el ejemplo que puso Rosa. Es una Jaguar, ¿no? Es un híbrido, es un híbrido entre Jaguar y Jazzmaster, inclusive la Signature, pero puedes usarlo para los afinadores y hasta se ven los hoyitos ahí de cómo se los vayan cambiando. Sí, es una Jaguar Modified. Sí, es una Supermodal. Es una Curcubain que pensarías, yo lo había oído, ah, sí, claro, voy a reventar súper chido con Smell Like Teen Spirit, cuando Smell Like Teen Spirit se grabó con una Mustang. Exacto, exacto. Sí, busquen amigos a los que van a comprar, amigos y amigas a los que van a comprar Signatures, aunque sean súper fans, tienen que gustarles la guitarra, a excepción de que sea un tributo como lo dice Lalo, por ejemplo, hay unos chicos, ay, no me acuerdo cómo se llamaba su banda, pero lo sigo, igual comenten si ven el video, es una banda que hace un tributo a The Cure y uno de los chicos se llevó el Bass Six, de Squire, que es uno que usa Robert Smith. Me encantaría tener. Sí, está bien chido. Y ese día estábamos hablando de por qué no existe una Signature de Robert Smith de un Bass Six. Pueden haber muchas razones que nosotros desconocemos. Robert Smith es muy particular, ¿sabías que él solamente viaja en barco? ¿Le tiene miedo a los aviones? ¿En serio? Neta, ¿cómo hizo tú una carrera de giras? No, eso no me la creo. Pues, ¿por qué crees que cuando viene a Latinoamérica? Viene poco y cuando viene a aprovechar y vámonos, toda Latinoamérica. ¿Se van en carro? ¿O sea, por todo? No, no sé si en... No creo, no sé, o sea, ¿en barco? Porque llegan a Veracruz y se hablen... Al puerto de Veracruz. Al puerto de Veracruz, ahí de aquí, en un yate privado. Todo negro, el gótico al sol. Hace calor aquí, hace calor. Llega luego a Brasil y te cruza todo Brasil. Bueno, voy a buscar la antisa, tal vez. O sea, te creo que le tenga miedo al avión y solo viaja en barco ahorita, pero al principio en su carrera, después es como, chavo, esto es una droga. Y pum, nos subieron. Eso sí, eso sí, eso es verdad. Es muy suerte. Pero sí, sí recomendamos Signatures si les gustan y es lo que necesitan. Sí, están bien padres. Están bien fabricados. Sí, además, son módulos particulares. Y no solo eso, son rarezas que también, quién sabe si en un futuro se cotizan. Que sí ha pasado. Por ejemplo, la Chris Shiflet, o sea, la Chris Shiflet subió muchísimo. Sí, ¿Tú tienes una o tenías? Tenía. Tenía bien chida. Pero me refiero a que se van cotizando o no. Es una Custom 72, ¿no? Es una Custom Deluxe 72. Sí, está muy chida. No, no es cierto, no es Custom, es Deluxe 72. Está muy chida, muy muy chida. Y por ejemplo, este, o sea, es una guitarra súper ponchada y Brad, eh, Brad Paisley. Chris Shiflet la utiliza para una banda de country. Ok, o sea, la usa para Foo Fighters, pero también para su banda de country. Es que esa es la versatilidad de usar un instrumento. Claro. Que tú le das al instrumento, sí. Luego muchas personas me preguntan, oye, el estrato rockea es como, ¿te gusta Hendrix? Si Hendrix rockeaba, sí. Depende de ti si la haces rockear o no, o sea, no porque no tenga homebockers, no va a rockear. Exacto. O sea, sonido de ser en las manos. Puedes hacer que un sonido de una Les Paul, sí. Y en tu equipo. Un estándar son es súper mega pop. Yo una vez estaba escuchando la sesión de Anderson Paak, la de NPR. Ah, la de NPR. Ajá. Y el guitarrista de Anderson Paak. Tiene una PRS, ¿no? No, está tocando con una Gibson, creo que no sé si es una standar. es una Gibson. Sí, Una Les Paul tocando funk. Y yo la escuchaba y decía, o sea, yo he buscado ese sonido en tantas estratos, tantas. Y la tiene una Les Paul. Me refiero a que, o sea, si la puedes conseguir, ¿no? Ese sonido con presets. Igual hay que ver cómo toca. Sí, sí, ahí podemos clavarnos un montón, pero bueno. podemos clavarnos, pero a la vez si dices, wow. Entonces, de conclusión, ¿qué concluimos de Signature? ¿Nos gustan o no nos gustan? Sí, a mí me encantan los Signature. ¿Son buenas o no son buenas? Son buenas. Son muy buenas. O sea, la neta de una Signature es buena. Son buenas y pueden resultar increíbles, la verdad. Hay cosas que es lo que buscas. Exacto. Tienes que saber buscarlas, escucharlas, tocarlas, y no pensar que te va a hacer sonar como esa artista, sino que tú la puedes usar. Billie Eilish, ya lo hablamos, antes de que Dome se ponga en fuego otra vez. ¿Quietos? Sí. Y bueno, y todos ustedes que escucharon esto, ya para llegar a la conclusión, pues escriban sus comentarios, que me quieran dar. Si quieren que hablemos de algún tema, saben que los podemos incluir en el podcast. Nosotros los leemos personalmente, nosotros incluimos todas las sugerencias que tienen. Oigan, no leímos las preguntas que nos pusieron. Bueno, en el siguiente podcast leemos comentarios, pero ahorita se está acabando el tiempo. Lo siento. La señora productora me está viendo, pero la productora no nos envió, pero si le saltaron los ojos, ahorita que Dome dijo eso. Pero bueno, pero estamos haciendo una recapitulación de los comentarios y vamos a hablar muy pronto de ellos. Vamos a dedicarle un buen espacio del podcast, de Plug a Plug, a sus comentarios, así que nos vemos muy pronto. Y como ya saben, el dicho, Lalo, 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 Rodrigo, nos vemos pronto. Nos vemos en el mismo canal. Bueno, sigan a The Plug a Plug, ¿ok? Sí. A USKMX, su programa favorito. Es muy incómodo despedirse, por favor. Coman helado de menta. Sí. Ya sirven la pestaña. Adiós. Adiós. Qué raro, estoy muy incómodo. Adiós. Todo cierto. Muy bien. Adiós.